Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Cuando estás lejos de mí Llevo que imagina entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Y cuando estás lejos de mí Llevo que imagina entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Música Cuando estás lejos de mí Llevo que imagina entre mi pecho A la distancia mi corazón Siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer Quiero pensar, quiero creer Que alguna vez tú fuiste mía Así sentir que soy feliz Así sentir que soy feliz Estoy contigo hasta morir Ay, 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 ay Tocita hermosa La brotita de mi amor RICO Díselo esto ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota Tú has llorando, gaviota Tú has llorado, gaviota No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te ayude volar hacia el sur Si un día te cansaras Procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansaras Procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Gaviota Busque a tus padres, gaviota Vuelve a tu nido, gaviota Busque a tus padres, gaviota Vuelve a tu nido Llevar a tu nido, gaviota Luv. Moral a tu nido, gaviota Pérez, gaviota ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota Tú has llorado, gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Debe ser tu loca juventud Que te obligue a volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas, te puede enrollar Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas, te puede enrollar Gaviota, busca tus padres, gaviota Vuelve a tu nido, gaviota Busca tus padres, gaviota Vuelve conmigo Gaviota, busca tus padres, gaviota Vuelve a tu nido, gaviota Busca tus padres, gaviota Busca tus padres, gaviota Vuelve conmigo Vuelve conmigo mamacita Cosita rica Jupiter, gaviota 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 Gracias.